La capa se la hace con le terevani La capa se la hace con le terevani La capa se la hace con le terevani Pai gudti vendi dhi mecca a chhaddi Eyeshadow vhi matching pure nane Jadho soni aeg rup vich khaddi Mache se liyaanche sada alere Tere jajda ae bala alere Tere jajda ae bala alere Aleg dhe tari gandhi teree pparadadera alere La li 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 Aleg dhe tari gandhi teree pparadadera alere Aleg dhe tari gandhi aegi lapi terea niman Ow ek runge ya ga labhi terea nì Jeda pfedere taha kharabhi karada Tuhvah khana joh care karada di Madi dhil oala kitha charedada Sleepless jay joh fashion binali nì ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!